Hola, bienvenidos a esta primera presentación sobre el cartel. Lo primero que tenemos que plantearnos es, ¿qué es un cartel? Para ello, nos preguntamos si estas dos imágenes son carteles. La que vemos arriba a la derecha es una mano que sostiene una fotografía. La fotografía no es un cartel, ya que un cartel lleva texto, pero no solo por eso. Además, es evidente que es demasiado pequeña, ya que tiene el tamaño de una postal. La imagen pintada en el muro es de gran tamaño y combina imagen y texto, pero a pesar de eso, diríamos que es un mural, no que es un cartel. ¿Por qué? Para responder a esta pregunta, veamos qué características tiene un cartel. Es bidimensional y de gran formato. Combina texto e imagen. Su destino es el espacio público. El mural cumple con estas tres características. El observador está en movimiento, por ello debe atraer la mirada, debe ser como un grito en la pared. Es un mensaje visual intencional para convencer, informar, seducir y agradar al receptor de dicho mensaje. Es decir, tiene una intención claramente comunicativa que el mural no tiene. Además, ha sido producido de forma masiva. Nos referimos al cartel como un medio de comunicación de masas, no a la obra única como es el mural. Hablamos a continuación de la historia del cartel. Los precedentes son las inscripciones antiguas, ya sean comerciales o políticas. Esta que vemos abajo es una inscripción romana en la que se ofrece comida. De hecho, lo que pone es, tenemos comida, pollo, pescado, jamón, pavo y caza. Los carteles nacieron en el siglo XV, con la imprenta. Este que vemos aquí es del siglo XVIII y anuncia una fiesta religiosa. Hacia 1800 se produjeron dos acontecimientos que dieron lugar a la era moderna del cartel. Uno de ellos fue el inicio de la industrialización a gran escala, que aumentó la necesidad de publicidad. El otro fue el invento de la litografía. Este señor que vemos aquí es Alois Nefelda, el inventor. Recordemos que antes de la litografía, el dibujante tenía que dar su dibujo al grabador, para que éste lo grabara en la plancha. La litografía hace innecesario al grabador, lo que supone un enorme ahorro de tiempo y dinero. Además, el trazo del lápiz graso aportaba una mayor expresividad y libertad que los trazos realizados con un buril. El no quitar ni añadir materia a la plancha permite un gran número de copias, ya que en el grabado, en relieve o en hueco, la plancha se va deteriorando al realizar las copias. Este hecho es fundamental, lo que permitió enormemente aumentar las tiradas. El uso del color mediante piedras distintas, que se entiendan con colores distintos, fue un hecho también fundamental. Aquí podemos ver algunos carteles de Jules Serret, considerado el pionero del cartel moderno. Y aquí podemos ver algunos más. Vamos a terminar esta presentación con el que es posiblemente el cartelista más famoso del siglo XIX, Henry de Toulouse-Lautruyck. Esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención. No dejéis de ver el siguiente vídeo sobre el cartel.